Bueno, quiero que vayan pensando en que ya es tiempo de levantarse y tengo que yo levantarme. Pequeños tienen que pensar en que ya debo pararme. Bali, estás entre mis piernas y no puedo pararme. ¿Alguien me puede hacer caso? ¿Alguien me puede hacer caso? Hola, hola, hola. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? ¿Hola? Sí, tú. Necesito pararme. Oye. Necesito pararme. Oye, sé que te estás moviendo. Sé que me estás escuchando. Tú. Hola. Hola, hola, hola. Pararme. Pararme, pararme. Necesito pararme. Terremotoría. ¿Ya? ¿Tú me escuchaste bien? Ahora el que está entre mis piernas tiene que salir. Papachito. 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 Ay, señor. Balita. Bali. Bali. Es hora de despertar. ¿Por qué? ¿Por qué? Terremoto. Muy bien, muy bien. Ay, papá. Tengo que levantarme, hijo. ¿Sí? ¿Nos levantamos? Dale. Dale, dale, dale. Oye. Terremoto. Papachito, tengo que irme. A ver. Ya.